Te irá mejor sin mí, no quiero que regreses La cruda es moral y la pago con crecer Voy a pedir su mano a la moda y quedar de befer Voy a cortar un ramo en nube para mojar su querer Voy a bajar polo y hallarles en una llagua de tul Voy a pintar los manantiales con óleo de cielo azul Donde estés hoy siempre Yo te llevo conmigo, necesito cuidados Necesito de ti Es difícil aceptar que me tenga que quedar Algún día sin usted Pero así que se tendrá, yo quisiera que jamás Pero mi auto no es No, no Na, na, na No, no No, no No, no No, no No, no No, no Gracias.